Hola, hola amores, bienvenidos un día más a mi canal, soy Verónica Villarroel del blog de moda Irmoa y de la tienda W Show. Estoy súper contenta que estéis aquí un día más en mi canal y hoy os traigo pequeñitas cosas que he ido haciendo para la decoración navideña de mi árbol aquí en casa. Entonces, solamente quiero deciros que si no os había hecho un vídeo de decoración navideña era porque he ido compartiendo todo en Stories, como son cositas súper fáciles de hacer, en realidad las he ido haciendo por las noches después de cenar que nos poníamos a ver una serie, entonces he ido haciendo poco a poco y por eso las había compartido en Stories, pero me estáis preguntando ¿y esto cómo se hace? ¿o esto cómo lo hiciste? y tal, y claro, Stories tarda 24 horas nada más. Entonces decidí hacerlo porque, como os digo, es súper súper fácil, a mí no me cuesta nada y encantada de compartir con vosotros mis habilidades que no son las más grandes porque yo no soy de hacer cosas muy complicadas de manualidades, nunca lo he hecho, así que cuando quiero hacer algo busco lo más fácil, lo más sencillo, utilizar cositas que ya tengo en casa, reutilizarlas y si necesito algo, algo que se pueda encontrar en cualquier bazar. Entonces, bueno, os quería compartir esas pequeñas habilidades que tenía para esto de las manualidades, de verdad es súper 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 fácil. Lo que sí os digo, que ya lo había comentado en videos anteriores, que a mí me gusta que cuando alguien viene a mi casa, no sea lo típico que tiene todo el mundo, no siempre me gusta diferente, bueno ya habéis visto los muebles de palets y otras tantas cosas y si no lo habéis visto, entrar en el blog que ahí hay muchísimas cosas de decoración y también en el canal. Y lo que quería con el árbol, este es un árbol completamente nuevo porque como sabéis me he mudado aquí a Ecuador, estoy súper contenta y quería hacerlo todo de cero, así que he comprado el árbol y algunas cositas de base, sí que las he comprado en la tienda, pero lo demás quería hacerlo yo porque cuando viene alguien, como os digo, me gusta decir esto se hace así o esto lo he hecho yo, que eso nos gusta a todos, pero que sean cosas diferentes que llamen la atención, entonces eso es lo que me gusta a mí tener en mi casa, no lo típico, sino cosas diferentes, que llamen la atención y me encanta llegar a casa y ver cosas diferentes, no lo que veo durante todo el día, vaya. Bueno, vamos a hacerlo porque si no me alargo más, vamos allá. Necesitamos ganchos de ropa, de estos de madera, hilo, tijeras, pistola de silicón y silicón. El primer paso es que con mucho cuidado vamos a ir abriendo los ganchos de ropa, ahora tomamos las pinzas y las vamos a unir así por la parte de atrás de forma que queden unidas del revés, así. Ahora hacemos grupos de 5 pinzas y los vamos a unir por estos extremos de forma que vayan tomando la forma de una estrella. Los unimos, ponemos un poco de silicón y ya veréis como encaja exactamente aquí. hasta que nos quede esta forma. Así es como nos quedarían una vez puestos los colgadores. A mí me gusta ya para mi decoración estas en efecto madera, pero si queréis podéis pintarlos también. Yo tengo esta que he pintado en blanco, podéis pintarla en rojo o en el color que más se conviene con vuestra decoración. Este adorno es súper súper fácil y uno de mis favoritos, sólo vamos a necesitar una cinta de yute, hilo, un rotulador que tengáis por casa, este relleno de plumón que lo venden en cualquier bazar, pistola de silicón y silicón. Cogemos un trozo más o menos cuadrado del yute y lo cortamos. Ahora con un rotulador vamos a dibujar un corazón. Yo lo que hago es que pongo dos puntos en medio y son mis puntos de referencia. Y ahora vamos a dibujar nuestro corazón lo más grande posible en este cuadrado y el color del rotulador, como os decía, no importa el que tengáis por casa porque esto no va a salir. Y recortamos nuestro corazón. Así nos quedaría recortado. Tenemos estas partes en rojo que es las partes donde hemos trazado nuestro corazón y son nuestra referencia para ir cortando ahora de toda esta tira de yute corazones. Una vez hemos terminado de recortar, los unimos en parejas y vamos a pegar los dos corazones por todo el rededor, excepto la parte de arriba. Y ahora los unimos. Vamos a pegarlos así, excepto, como os he dicho antes, la parte de aquí arriba. Y vamos a rellenar. Una vez hemos terminado nuestro relleno, antes de sellarlo, vamos a ponerle un trocito de hilo que será nuestro colgador. Y ahora sí, lo sellamos. Así es como nos han quedado. Están preciosos. Podéis aprovechar también si nos ha quedado algunos trocitos y hacer unos más pequeños. Para esta decoración vamos a utilizar hilo de yute, pegamento, un poquito de agua, globos. Yo voy a utilizar estos que quedaron de mi cumple, pero si tenéis unos más pequeños mejor. Y aceite, que por fin voy a utilizar aceite porque tengo este aceite de cocina, pero no hago fritos, así que no consumo casi nunca. Y me ha servido para esto. Hemos puesto un poco de pegamento en el agua. Dejemos que se mezcle. Inflamos los globitos. A mí me gusta de este tamaño, pero si queréis más grandes, hacerlos un poquito más grandes. Y ahora vamos a poner el yute en el agua con el pegamento. Aquí tenemos nuestro hilo de yute que está absorbiendo el agua con el pegamento. Mientras esto se absorbe, tomamos un poco de aceite y lo ponemos en los globitos. Una vez hemos untado los globitos con el aceite, ahora tomamos un trozo de lilo de yute y vamos a envolver nuestros globitos. Yo he hecho trozos aproximadamente de un metro. Y así es como nos iría quedando. Vamos terminando de envolver este. Y aquí ya tenemos nuestros globitos. Yo he dejado que sequen durante toda la noche. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar el globo y lo vamos a sacar. Puesto ya el colgador, nos quedaría así. Tenemos esto. Y para los regalos del pie del árbol vamos a utilizar unas cajas, papel kraft, tijeras, hilo, cinta adhesiva, pintura y una patata que es mediana, más o menos así. He dicho antes las cajas porque cuando ponemos el árbol aún no tenemos los regalos. Pero si ya tenéis los regalos, utilizar las cajas de los regalos. Y ya tenemos nuestra caja forrada con el papel kraft y le he atado este hilo a modo de cinta porque es muy sencillo, a mí me gusta como queda así. Pero si queréis ponerle cinta, ponerle la cinta que queráis. Hay un cuchillo, también necesitáis por cierto. Cortamos la patata en dos trozos y ahora vamos a dibujar aquí un árbol. Como podáis, yo lo voy a ir dibujando un poquito así. Primero la parte de arriba. Así como nos ha quedado, si lo veis, nuestro dibujo. Ahora todas estas partes de aquí le vamos a sacar porque son las partes que sobran. Y es súper fácil, simplemente basta con asentar un poquito y lo cortamos en el lateral. Esta es la parte más trabajosa, pero he tardado menos de un minuto en realidad. Y esto lo utilizaremos como sello. Intentar hacerlo profundo para que la pintura solamente nos quede en esta parte y nos quede la forma del árbol. Utilizamos esta patata a modo de sello. Lo cargamos de pintura, que todo el árbol esté cargado de pintura y lo vamos a poner aquí, como queráis, de la forma que queráis. Precioso, ¿verdad? Y si miráis estos agujeros no queda el árbol completamente dibujado, sino es el efecto que le hace la patata. Si no queréis liaros haciendo el sello del árbol, otra forma también es coger la mitad de la patata y pintar la mitad de la caja. De esta forma. Entonces no queda del todo bien pintada y le hace un efecto súper bonito. Y en la mitad que está sin pintar, simplemente cogemos nuestro dedito y vamos a dibujar unos puntitos. Y en el último, ya que manchados nos vemos, estamos así, tomamos un poco de pintura en la patata y vamos a hacerlo de esta forma para que nos caigan gotitas de diferentes tamaños. Este digamos que es el más fácil y quedaría algo así. Ya tenemos todos nuestros adornos aquí colgados. Estas son las estrellitas que hemos hecho con las pinzas. Si veis ha quedado ideal en el color madera, aunque también le he puesto por aquí la blanquita que había pintado para enseñaros. Las bolitas con el hilo de yute que se dan súper bonitas. Yo he puesto estas luces que son muy pequeñinas de LED, pero si tenéis de las luces más grandecitas le podéis pasar por aquí y queda así como una guirnalda de luces. Queda súper bonito, pero bueno, como vosotros veáis, ya eso es inspiración vuestra. Aquí tenemos los corazones que estos me encantan y realmente creo que es lo más fácil del mundo. Están hermosos. En la parte de arriba he puesto así unos más pequeñines. Tengo también por aquí las bolitas de yute. Ahí para que veáis todos los adornos que ya están colocados y han quedado hermosos. Y en la parte de abajo los regalos que habíamos hecho. Mirad que hermosos han quedado, han quedado preciosos. Y eso sería todo, amores. Ya veis que es fácil, ¿no? Facilísimo. Espero que lo podáis hacer en casa, que os quede unos árboles preciosos, diferentes, hermosos. Ya veréis que os va a quedar súper, súper, súper bonitos. Espero en el próximo vídeo. Y no olvidéis suscribiros al canal para no perder detalle de todos los vídeos que os iré haciendo durante estas fiestas. Adiós.